Tengo que poner mis patas en ese diente de dragón, Sparks. Con eso seré el caballero más poderoso de toda la tierra. Y podré comandar a cada dragón en las tierras altas del dragón. Espera aquí, ahora vuelvo. Sé que el diente de dragón está escondido en este castillo en algún lugar. No está aquí. Tampoco aquí. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una habitación secreta? ¿Con un libro secreto? Apuesto que el escondite del diente de dragón está escrito ahí. Alguien viene, me llevo esto conmigo. ¡Qué gracioso! La puerta estaba abierta. El álbum de fotos no está. ¿Cómo el mayordomo tuvo el descuido de dejar la puerta abierta de par en par? Sin duda, alguien lo ha tomado. Quiero decir, ¿quién no querría ver un álbum de fotos lleno de fotos mías? Tengo que encontrarlo antes de que la princesa se dé cuenta. Ella estará tan triste de saber que no está. ¿Hay tantos recuerdos reales en él? ¡Wow! ¡Excelente tiro, Marshall! ¡Sí! Hola, Sweetie. ¿Qué pasa? No quería llamarte, pero... El álbum de fotos de la familia real ha desaparecido. Y debo encontrarlo antes que la princesa de Barkingburg se entere. Ella estará muy molesta. Estamos en ello. Ningún libro está demasiado perdido. Ningún cachorro es demasiado pequeño. Vayamos al fondo de esto, cachorro. Gracias al cielo que estás aquí. Ese álbum de fotos es una reliquia. ¿Qué es una reliquia? Significa que ha estado en la familia real por cientos de años. Y ahora se ha ido. Debemos encontrarlo. Bien, cachorros. Vamos a dividirnos. Chase y Marshall, ustedes vayan al piso de arriba. Rocky y Rubble, al piso medio. Skye, Zuma y yo buscaremos en los terrenos del castillo. Muy bien. Pau Patrol, entra en acción. ¡Oh! Espera un minuto, Marshall. Ven a echar un vistazo a esto. Nada, no hay nada aquí sobre el diente de dragón. Son solo fotos antiguas de la realeza. La gente y sus tontas mascotas reales. Ha dejado caer el álbum de fotos y se dirige directamente hacia... ¡La fosa! ¿Haz algo, Ryder? Rubble, necesitaré que despliegues la red de castillo. ¡Y rápido! ¡A toda velocidad! ¡Allí va! ¡Sky, necesito que uses tus ganchos articulados duales para atrapar el álbum! ¡Este cachorro va a volar! ¡Ah! ¡Ganchos! ¡Excelente trabajo, cachorros! Encontramos el álbum justo a tiempo para evitar un desastre. Me pregunto qué querría Kloh con el álbum de fotos de la familia real. ¡Qué cachorro astuto! ¡Siempre está en algo! ¡Por lo menos no tomó el diente de dragón! ¡Aún no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera de mi camino, cachorros! ¡Ese diente de dragón es mío! ¡Al calabozo! ¡Hoy no, Kloh! ¡Gracias a ustedes, cachorros! ¡El álbum de fotos y el diente de dragón están sanos y salvos! ¡No hay problema, Sweetie! ¡Siempre que tengas un problema, solo... ¡Aulla por ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, Kloh! ¡Vete! ¡No más negocios divertidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos lo dijiste, Sweetie! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.